Google mejorará las búsquedas. Parcha tu dispositivo de Apple y hablemos de la guerra del video vertical. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 19 de agosto de 2022. Google anunció que en los próximos meses implementará varias actualizaciones en búsqueda enfocadas en facilitar que las personas encuentren contenido útil creado por humanos, no por algoritmos, al degradar el contenido de baja calidad diseñado para captar más tráfico a través de la optimización del motor de búsqueda. En noticias relacionadas, Google lanzará la próxima semana una nueva actualización de contenido útil, la cual mostrará materiales educativos de mejor calidad, entretenimiento útil, compras y contenido relacionado con la tecnología, como este podcast. Apple lanzó una actualización para iOS, iPadOS y macOS para parchar una falla que podía usarse para ejecutar código arbitrario con privilegios de kernel y pudo haber sido explotado activamente. La actualización además parcha una vulnerabilidad de WebKit que podría utilizarse para ejecutar código arbitrario. Si usas dispositivos de Apple, te recomiendo que hagas la actualización tan pronto como te sea posible. TikTok lanzó la beta de Shopping Ads con algunos anunciantes, permitiendo que estas marcas coloquen videos que integran menús de compras en los feeds de los usuarios. En la misma línea empezaron las pruebas de los anuncios de Live Shopping para permitir que las marcas dirijan a los usuarios desde la sección Para ti a un evento Live Shopping. TikTok eliminará gradualmente sus categorías de Collection Ad y Dynamic Showcase durante el 2023. Continuando con TikTok, el desarrollador y experto en privacidad, Félix Krause, encontró que la popular aplicación en su versión para iOS inyecta código que puede habilitar el monitoreo de la información que ingresas en tu celular, grabando todo lo que escribes con este, incluyendo contraseñas, números de tarjetas de crédito y otros datos personales. Por su parte, TikTok publicó una respuesta en donde aclaran que la investigación hecha por Krause dice específicamente que la presencia de código de JavaScript no significa que la aplicación comete actividad maliciosa. Además, aclararon que no hacen recolección de información sensible a través de este código, cuyo propósito es monitorear funcionamiento, solucionar fallas y bugs. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que un bug en Instagram impedía que pudieras exportar los videos creados para reels de Instagram con sonido, a menos que fueran publicados en esta sección. Sam Kim, que es portavoz de Meta, dijo que ya se está trabajando en una actualización para solucionar este problema. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Si no lo has hecho todavía, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Esta semana hemos hablado acerca de cómo el consumo de contenido en los celulares había superado el tiempo que las personas pasaban consumiendo contenido televisivo, por ejemplo. Y esto viene de la mano con el hecho de que la mayoría de las personas pues tienen a la mano un celular en lugar de una pantalla que tengan para poder ver el contenido que se proyecta de manera regular con programación, con cableras o incluso con streaming. Ahora bien, es curioso porque hemos estado pasando por una distinta evaluación. Sabemos que ya tuvimos la guerra de los streamers y ahorita estamos viendo pues algunas consecuencias. Estamos viendo los ajustes de presupuesto en plataformas como Netflix y después también con HBO Max, la cual les quiero recordar que la persona que lo dirige es un abogado que tiene más mentalidad de contador, por lo cual se va a preocupar más por hacer que la economía funcione que por crear o mantener los shows que muchas personas quieren ver, que en realidad tampoco los veían tantos. Entonces, si ven que les desaparece contenido, pues más bien pregúntense por qué están quitándolo. Tal vez no era tan consumido como muchos creían. Pero bueno, tuvimos esa guerra de los streamers. Antes de eso tuvimos la guerra de, no sé, el cine contra el streaming. Ya saben, el radio contra la estrella de video. Muchas de estas cuestiones. Y ahora tenemos otra muy peculiar que se está peleando en distintos francos con el manejo del video vertical. La noticia concretamente por parte de Instagram me llama la atención porque algunos de los primeros reportes querían o parecían indicar que Instagram estaba tratando de concentrar para que los usuarios que estaban utilizando una herramienta, por ejemplo, de edición dentro de la misma aplicación en el celular de Instagram. Una vez que terminaron la edición, tenían que forzarlos para que se publicara dentro de la categoría de Reels. Recordemos que Meta e Instagram están tratando de impulsar mucho el manejo de video vertical porque saben que TikTok les está comiendo el mercado y no se quieren quedar atrás. Entonces, lo primero que pensaron muchos mal pensados fue que ya te querían limitar y que a fuerzas publicaras la aplicación porque había varios usuarios que utilizaban las herramientas como distintos filtros y herramientas de edición, como por ejemplo, para remover los fondos azules o la pantalla verde. Y son bastante útiles concretamente dentro de esta aplicación dentro de Instagram. Entonces había usuarios que subían sus videos, los editaban con la aplicación y los descargaban y luego los publicaban en TikTok o en otra plataforma en YouTube. Hemos tenido otro lado. Por ejemplo, YouTube también anunció que dentro de la plataforma de Shorts, pues les va a empezar a integrar una marca de agua que diga que están como YouTube Shorts para que de la misma manera que lo hace TikTok y lo hacía desde hace bastante tiempo. Si tú descargabas uno de estos videos y lo querías pasar a otra plataforma, pues te dijera de dónde salió. O sea, de la plataforma de TikTok o en el este caso de Shorts. Recordemos también que Meta e Instagram, que a final de cuenta son parte de la misma compañía y Facebook, concretamente Facebook Reels y Instagram Reels, pues se han dicho en varias ocasiones que van a darle mayor preferencia al contenido generado para su plataforma. En pocas palabras, que si tú tienes un video de TikTok y lo vuelves a subir en Facebook, al momento de que te detecta la marca de agua, no va a estar promocionándolo tanto como si fuera un video que estás creando de manera original. Es curioso porque, por ejemplo, en el caso de Instagram, ya salieron a desmentir. Dijeron que es un bug el hecho de que si tú hacías el video y no lo publicabas en Reels, no lo podías descargar con música. Van a arreglarlo en un parche. Espérenlo en los siguientes días. Pero también de repente, pues parece que, como dicen, la burra no era arisca porque estamos viendo distintas cuestiones donde las plataformas están buscando tener a los creadores de contenido y a los consumidores siempre utilizando las plataformas. Quieren nuestra atención. Recuerda que si una plataforma te ofrece de manera gratuita el contenido, es porque tú eres el producto y no es el producto que ellos te están dando lo que te ofrecen de buena manera. Ahora bien, yo he trabajado bastante tiempo en el terreno de la postproducción, en producción de audio, video, etcétera. Y es curioso porque, para bien o para mal, se ha creado una especie de percepción de que ahora cualquier cosa la puedes hacer con las herramientas que tiene tu celular y deberías hacerlo mucho más fácil o más barato con eso que herramientas profesionales como Nuke, Flame, Resolve, las herramientas de Adobe. Y tenemos este nuevo conflicto en el cual hay varios, tenemos ya generaciones, no es nada más una, sino distintas generaciones de usuarios que están acostumbrados a editar y hacer postproducción desde el celular. Bueno, lo de postproducción lo pongo un poco entre comillas, pero si hacen ediciones más complejas, porque las herramientas que tienes en estas plataformas como en TikTok te facilitan muchas cuestiones que necesitarías un mejor trabajo de profesionalización para hacerlo con herramientas que también han mejorado mucho y facilitan mucho el trabajo, pero que son consideradas herramientas profesionales. Entonces tendríamos una especie de competencia entre TikTok o Bydance, que es su compañía maestra contra Adobe, porque hay personas que prefieren hacer y utilizar estas herramientas nuevamente para remover los fondos o el green screen que funcionan muchas veces mejor en estas aplicaciones como en Instagram o en TikTok que con herramientas oficiales. Y esto tristemente también deja una mala percepción. Me tocó escuchar a una cantidad de ejecutivos con pensamientos idiotas en los cuales decían pues es que mi sobrino hace una mejor edición desde su celular. Míralo, míralo, aquí está y es popular en TikTok. Y te decía que si ellos lo podían hacer, ¿cómo es posible que tú que te has dedicado años y tienes herramientas mucho más caras, te tardarás en hacer algo que ellos hacían en segundos? Primero, cuestionó el hecho de que en realidad lo estuvieran haciendo en segundos y segundo, pues honestamente no tiene idea. Al momento de que tú generas un video para redes sociales diseñado para que lo veas en tu en este tipo de plataforma, en este tipo de dispositivos y tú lo proyectas en una televisión, aunque como ya vimos, la mayoría de las personas ven contenido en su celular y no en televisiones, pues vas a notar muchos de los problemas de que no tiene la mejor calidad. Entonces es curioso porque tenemos estos distintos, este distinto tipo de confrontaciones y malas percepciones por algunos de los usuarios. Pero es cierto, tenemos cada vez mejores herramientas que podemos utilizar para lograr trabajos más profesionales y ya depende del tipo de usuario. Puedes hacerlo, por ejemplo, para crear contenido que a final de cuentas es efímero para las plataformas de video vertical y entre ellas mismas están peleando y quieren que tengan el reconocimiento de que este video tú lo hiciste en esta plataforma y debes de consumirlo en esta plataforma. O de repente, pues los que somos más renegados y nos gusta hacerlo con otro sistema aparte, hacemos otro tipo de edición, otro tipo de procesos. Yo no estoy utilizando, por ejemplo, aquí un planteamiento con pantalla verde, sino que efectivamente prefiero invertir en poner unas cuantas luces y diseñar algo que sea más atractivo visualmente a tratar de, ay, pues me grabé y pongo ahí un póster de fondo de una película sobre la que voy a mencionar y me grabo con un audio pinchísimo. No, este se notan los distintos tipos de calidad y para todo hay públicos. Entonces qué bueno que tenemos mayor diversidad de contenidos, pero pues ahora sí que no todos deben de caer dentro de la misma caja, no? Como dicen por ahí están hasta en los perros tenemos razas. Finalmente, el hecho de que las distintas plataformas estén buscando como que la concentración tanto de usuarios, ya sean consumidores o creadores de contenido, me llama mucho la atención porque en 1948 tuvimos el caso de United States versus Paramount Pictures. Y qué es lo que ocurrió? Es que en aquellos entonces los estudios de cine se enfocaban mucho en tener toda la cadena de distribución de sus contenidos. Entonces tenías un estudio como Paramount. En realidad este juicio no fue únicamente contra Paramount, sino que fue contra varios, pero bueno, es el nombre que tuvo. Y por ejemplo, tú como estudio haces y controlas todo el manejo y la producción de tu película. Después tenías tus propias salas de cine y si tú querías ir a ver esa película, tenías que ir a una sala de cine de Paramount. Si tú tenías más cerca una de la Metro Golden Major o de United Artists, no la ibas a poder ver. Tenían esos, es esa, ese manejo monopólico de la distribución. Ocurre este juicio y es de que sabes que a final de cuentas debes de exhibirlo y cualquier persona que quiera distribuirla tiene derecho para hacerlo. Y curiosamente actualmente estamos con un entorno en el cual tenemos los multicinemas que tenemos otro tipo de monopolio. Disney literalmente tiene, tiene pláticas, tiene prácticas muy negativas en las cuales básicamente si tú no le me garantizas presencia de mis películas en el 80 por ciento de las salas, pues te paso a la lista negra y pues te voy a ir destruyendo económicamente poco a poco al cada vez lanzarte menos estrenos. Pero bueno, eso oficialmente no lo dicen, entonces no lo debería estar reportando aquí. Pero la cuestión es que la idea es que tú pudieras tener, exhibición de estos lados en todos lados, de estas cintas, de estas películas en todos lados. Ahora bien, estamos en un entorno en el cual tenemos plataformas de streaming y si tú quieres ver una película de HBO, este de Warner Media, es curioso porque dentro de los manejos de ventanas lo ideal es que tienes la exhibición en salas de cine y después pasa en formato en video y puedes adquirirla en Google Play, puedes adquirirla en distintos servicios como en Apple TV y podrías verla ahí y después va a llegar una plataforma en el cual podría o no tener un manejo de exclusividad. Sin embargo, tenemos películas exclusivas de Netflix, tenemos películas y contenido exclusivo de Apple, tenemos películas y contenido exclusivo de distintas plataformas y estamos cayendo nuevamente dentro de estos manejos monopólicos y eso se está repitiendo con los celulares en el cual tratan de controlar algo y por ejemplo creadores como yo que de repente hacemos los vídeos promocionales que tengo de que duran menos de un minuto. Esos los publicamos en distintos lugares, no únicamente en Instagram, no únicamente en YouTube, no únicamente en TikTok, sino que están en varias plataformas y para mí sería mucho más fácil de que ya no tuviera que generar distintas versiones. En realidad solo tengo un máster y me tengo que meter. Hay veces que tengo que subirlo en el celular, hay veces que lo tengo que subir en plataformas, hay veces que se puede subir con aplicaciones, pero casi casi tengo que meterme y hacer formatos para cada uno de estos medios. Desde luego el formato de audio que afortunadamente ahí tenemos un mejor tipo de distribución. Suscríbanse al podcast si no lo han hecho, por cierto, pero de repente son cuestiones que pues las distintas plataformas quieren que tengas un manejo exclusivo dentro de ellas mismas y nuevamente estamos volviendo este tipo de prácticas monopólicas cuando lo ideal es que pudiéramos compartir todo en todos lados. Pero sabemos que a final de cuentas tú como empresa tienes que justificar el manejo de gastos y tienes que justificar tu existencia con el número de usuarios de preferencia cuando estos son exclusivos. Pero bueno, esto que es lo que yo opino, que es lo que opinan ustedes. Creen que en realidad no importa en qué plataforma veamos el contenido, ya que tenemos muchas cosas recicladas que tal vez fueron generadas en TikTok y tú terminas consumiéndolas en Facebook. Sí o no, déjenlo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores en YouTube como el buen Luis Fernando Gallardo León. Bienvenido a bordo, camarada. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un fantástico fin de semana. ¡Gracias!